Como han dicho tus compañeros, hablaré en una semana cuando a lo mejor estés en la selección, porque no quiero quitar este momento top que Real Madrid ha tenido, la afición que siempre me ha apoyado, siempre estando a mi lado, y que guardo en mi corazón para siempre. No es el momento correcto para hablar, no solo yo, de otro jugador, de hablar de su futuro. El momento más importante en este momento es la historia que Real Madrid ha hecho, tres Champions consecutivos. Muy contento, entramos en la historia, Real Madrid, mis compañeros, yo, muy contento. Era algo que quería ganar mucho por este camino largo que ha hecho la Champions, como sabéis, es mi competición favorita, y estoy muy contento. Un hecho inolvidable y entramos en la historia.